Bueno, comentar, hay un antecedente, uno tiene que partir de algo. Cuando llegamos nosotros a la administración con el presidente Víctor Manríquez, el primer antecedente en la obra pública que nos dijeron es que Uruapan tenía un rezago de más de 25 años. Eso en tema nada más de arroyo vehicular, obras de cierta ingeniería civil, sin contar el tema de las redes hidráulicas. En redes hidráulicas estamos por lo menos 50 años desfasados. Un gran ejemplo es aquí en el centro de la ciudad. Cuando nosotros levantamos la red ya tenía cerca de 60, 70 años alguna tubería. Prácticamente pues ya toda el agua ya no cumplía con su funcionamiento, no es saludable para la misma gente que bueno todavía sigue tomando agua de la llave o la prepara de cierta manera y viéndola o demás. Pero bueno, empezamos a ver socavones nosotros a partir de que entramos cerca de la central camionera, la calle Revolución, la misma calle Emanuel Ocaranza. Entonces, bueno, el rezago de Uruapan en tema de arroyo vehicular, vialidades, alumbrado y demás, el diagnóstico era de 25 años, en tema de redes hidráulicas 50, 60 años. Hemos estado trabajando nosotros conforme a todas las posibilidades, porque hay que ser claro, comentabas, Uruapan es una ciudad ya muy grande, tiene más de 400 colonias, más de 40 entre encargaturas y jefaturas. El recurso que le llega a Uruapan no es ni los 100 millones de pesos para el tema de la obra pública. A nosotros en el 2016 nos llegaron cerca de 100 millones de pesos entre el Fondo de Infraestructura Social, que es el FAIS, y lo de Hábitat, que de hecho todavía no se entrega el recurso al Ayuntamiento de Uruapan, aun cuando nosotros ya lo hicimos, lo trabajamos, ya se pagó también a los contratistas, porque bueno, el compromiso del Ayuntamiento es no quedar mal con nadie, independientemente de si el dinero del gobierno federal llega o no. En el 2017 se entregaron 95 millones de pesos por el Fondo de Infraestructura Social. Este 2018 todavía no se aprueba el monto. Sabemos que vienen algunos recortes. Nos decían que Uruapan es el municipio, o de los municipios que mejor aplicó el recurso del FAIS en el 2016. Hubo un reconocimiento al presidente por eso. Colonias como tal, partimos nosotros un esquema esencial, el Consejo de Desarrollo Municipal tiene poco más de 100 colonias registradas, todas presentan solicitud de ahorras. Quiere decir que el rezago es casi en la totalidad del municipio, donde ya falló un drenaje, no lo existe, o no lo hay, o falta alumbrado. Hace falta muchísimo que hacer en el tema de la obra pública. La gente empieza a ver que, bueno, la ciudad empieza a cambiar después de algún tiempo, que son tres años, no es tan poco poca cosa, y apenas empieza a ver que, bueno, ya empieza a haber mejoría en la ciudad. Este año nosotros etiquetó el presidente un presupuesto casi de 300 millones, entre lo que le van a dar el del FAIS, que nosotros contamos entre 85 y 95 millones de pesos. Es, yo creo, la medida que nos van a dar ellos. Y, bueno, los más de 200 millones que el presidente buscó de gestión en el presupuesto de egresos de la Federación, comentaba que, bueno, las primeras obras están por llegar. El tema de Arroyo Colorado, la Cancha de la Plancha, el acceso al hospital regional, que yo creo que se debió de haber hecho desde que estuvo el hospital, un acceso a un hospital por el mismo tema de las ambulancias, la gravedad de las situaciones que se presentan ahí, no puede estar así. Nosotros hemos venido con el presidente insistiendo en los proyectos, pero, pues, también hay que comentar, se ha tenido a veces poca respuesta a nivel federal o a nivel estatal, también para estos temas del ayuntamiento. La carga nos queda sola. Eso, pues, nos ha hecho a lo mejor hacer las cosas un poco más lentas, pero, pues, yo creo que va en buen camino el tema de la obra pública aquí en el municipio de Irón. Gracias.